¿Qué pasa muchachas y muchachos? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy voy a continuar con la reacción del capítulo número 7 de la quinta temporada de La Casa de Papel. Bueno, como saben, esto se dividió en dos partes. La primera que ya la reaccionamos. Ahorita vamos empezando la segunda parte, que ya es la final. O sea, no sé, ya estamos en lo último. Ya empiezan a salir las lágrimas y a ponernos muy, muy nerviosos que fue lo que me pasó en el primer capítulo de esta segunda parte que vendría siendo el sexto episodio. El episodio que reaccioné antes de este. Pero bueno, a ver cómo resulta el séptimo episodio ahora. Me gustó cómo quedó en el capítulo anterior donde Alicia y el profesor se unieron y están acá en la puerta escondidos. No van a poder salir. Van a estar alrededor de la cuadra. Está asustada, es que está asustada, claro. ¿Qué se me sé que Tamayo va a morir? No, lo presiento. Es que el profesor es un genio. Bueno, cuando vas a oír o querés pasar desapercibido, un agora es la mejor opción. Acaba de dar a luz y hace eso. Ay, ¿por qué siento que lo van a atrapar en cualquier momento? Se... Estoy a preguntar dónde lo dejaron a él, pobre. Y ahora que está pasando Soy yo o no ha pasado la intro Y que acaban de ver, ah no Pensé que vieron algo, es que la música de repente Señor Ahí está la intro Señor, por qué hacen ese tipo, no sé, me asusté otra vez Ay, qué pasa hoy conmigo O sea, por esta pelea Fue que en la primera temporada decidieron asaltar primero el banco de moneda Veamos, por este problema fue que decidieron asaltar el banco de la primera temporada, no La primera y segunda Esto fue lo que yo vi Es que Berlín y Lisboa, no sé Tienen todo para ser líderes en este momento Tokio Para Palermo la madurez significaba lo mismo que para Berlín La ruptura de la ilusión Empezar a afrontar la vida con una cierta percepción amarga Antes no tenías por qué sacarle Podríamos haber hecho esto perfectamente Por favor, Sergio, para mi conexión clave Eso nos va a permitir mover el otro lugar Tenemos la cámara acorazada, ¿verdad? Hay 120 litros de agua Esa va a ser nuestra fuerza motriz Esta manguera roja fluirá las 90 toneladas Ok No entendí nada O sea, sí entendí, pero Tengo que verlo para entenderlo mucho mejor Lo que me preocupa con estos dos ahora Es la bebé Niña, es que me pone nervioso La niña, el profesor y Alicia La niña, parece que... Ah, como una familia No, es que el problema ahora es que llore Es que va a llorar Va a llorar Va a llorar Va a pasar algo Dios mío ¿Puedo ser el gato? No sé, yo diría eso Es más, si estoy en un lugar vacío Escucho el llanto de un bebé Salgo corriendo No, pues No, pues Sí me puse nervioso ahorita Ahora me pregunto ¿Dónde sacaron todo eso? ¿Lo metieron En la tercera temporada Con todo El equipo militar? O no sé ¿Cómo lo metieron todo eso? Es una locura Por eso es que estaban En las alcantarillas O sea, me refiero Que por eso estaba El profesor O sea, la guardia El profesor estaba En las alcantarillas Sí, yo también Ya me estoy preocupando Palermo No tengo fe que ahorita cae Ahorita cae Antes de continuar con el video No te olvides De darle like Y también De suscribirte Al canal Esto me ayudará A mí saber Que te gusta El contenido Y que también Me ayuda A crecer En la plataforma Así que ve Y hazlo No te tomará Más de dos segundos Ahora sí El loro Yo solo miro agua Ah, no Ahí está el loro Y es cierto Que Una de los soldados Estaba desaparecida O sea, no desaparecida Sino que estaba Como que escondida Se me va a enamorar Del profesor Se me va a enamorar Y Mario Que eres un amigo Que has venido a cocinar Y a ver a la niña Igual Esa finalidad Normal Que tenemos Próximo Está buena La cara del profesor Me da risa No te quiero dejar caer Ay Alicia En este momento Solo tienes que confiar En el profesor Es lo último Que te queda Siempre acojona Y si vamos a ir a la cárcel Lo de acojonar No está tan mal Es que Ni siquiera puede imaginarme Tengo tanta ausencia Ay Lisboa Es que Lisboa El profesor No sé Hace buena pareja Me gusta Me gusta esta pareja Hostia es que te das cuenta Quiero que sepas Que de esa edad Si te lo siguen No así Te juro Que es Porque es que no ha sido Nada Sé que no es niña Obsesionada con esto No hay nada No se va a enojar Por eso sí Tiene algo para los nervios Pobrecita Y es que él está viendo A la Ay es que me fue el nombre De la mujer Está por ahí Ahorita la van a enfocar Yo creo que ella va a matar A alguien Pero no sé quién O al menos que Ángel La ayuda O sea Los ayude O ayude a la banda Pero no Lo dudo mucho Llegó a armamento O sea Llegó Al lugar Donde están Todas sus cosas Siento que estoy viendo Un programa de History O de Discovery Channel De cómo se hace el oro Está con el jefe Se molestó Denver Se molestó Denver Algo pasó Yo también En el mismo sitio Pero ya se te adelantaron Denver Si te sientes culpable ¿Qué haces? Te conté un móvil Estaba cargando Tiene tan rayitas Son cuatro Profesor Profesor Voy a contestarle al profesor Es que ¿Qué hace Alicia? Ya volvió Por fin ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Los dos diseñaban planes Que se basaban en un concepto poderoso Ah Los van a ir a traer En la basura Para el profesor La ilusión era El orgullo De Peter Pan De Berlín Iluminaba así La fuga Más importante De todas Esto es como Toy Story Sí Bien 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 Alicia Así se sonríe Así se tenía que sonreír Desde Desde la temporada pasada ¿Por qué no iba a estar La policía esperando al otro lado? Esa es una excelente pregunta Sergio Pero También tenemos la respuesta La diferencia entre ser bueno Y un genio Y nosotros Esperamos La genialidad Bueno Ese fue El segundo episodio Bueno El segundo episodio Es el séptimo episodio De la quinta temporada Pero es el segundo De esta parte dos Me gustó mucho No sé por qué Lo sentí Este episodio Lo sentí como que Si fuera de la primera O la segunda Sobre todo Porque vi al profesor Escondiéndose en las calles Y como que Improvisando en el momento Por otra parte Me gustaría que Alicia Ahora que ya es parte Del grupo del profesor Como que Le dieran un trabajo No sé Como que Ella podría hacer Como que un contacto Ahí con la policía O algo No sé Pero espero que El profesor Se le ocurra Hacer algo Esto es lo que me lleva A mí De que Entonces Por lo que viene El tráiler El profesor Se va a entregar A los policías O al ejército Se va a entregar Por su cuenta Porque tiene un plan Y espero que ese plan Incluya a Alicia Algo van a hacer ahí Y estoy confiado De que Algo grande Va a pasar ahí Por otra parte Yo siento que Lo de la mujer La soldado Que entró Que se quedó Bueno Que se escondió Por ahí En los ductos De ventilación Ay no sé Que siento que Ella va a matar a alguien Y por qué Presiento que va a ser Helsinki No sé Siento que esos dos Se van a enfrentar En alguna parte Y o los dos mueren O uno muere Uno de ellos muere Pero estoy convencido De que Helsinki No sé No No quiero que lo maten Porque ya mataron A Nairobi Y Helsinki Como que No ya Déjenmelo por favor Déjenlo Ya No lo toquen No toquen a Helsinki Solo eso que pido Lo de Denver Estocolmo y Manila Se formó ya un trío Amoroso aquí Ya empezó La telenovela De la Casa del Papel En No A ver Si está Como para que se moleste Estocolmo Porque claro No es que Bueno No sé Sí O sea Está para que se moleste Pero no como para que termine la relación No sé si me explico O sea Está mal lo que hizo Pero tampoco es Como que lo peor Que pudo haber hecho Yo lo veo de esa forma No sé los demás Entonces Simplemente esto Este segundo episodio Lo sentí Más tranquilo O sea Lo sentí Lo sentí tranquilo Eso no quiere decir Que no haya sido malo Al contrario Fue bueno Me sorprendió ver Aquí una Alguien que Acaba de dar a luz Tirándose desde un edificio Pero bueno Eso es todo En cuanto al plan del oro Estaba mucho mejor explicado Y ahorita ya lo sacaron Así que En pocas palabras Ya solo nos queda La despedida El oro ya está afuera Y ahora solo nos queda La despedida De la Casa del Papel Y no sé cómo voy a reaccionar A ese momento De hecho Casi que Me dio tristeza Lo que dijo de Alicia De que yo no soy tu amiga Sergio Que no sé qué Estuvo algo bonita Esa escena Y algo fuerte también Pero bueno Eso es todo por hoy Denle like Suscríbanse Comenten Díganme Qué les pareció Este episodio Se pusieron nerviosos Yo me puse nervioso Sobre todo Cuando se van escondidos Bajo el sillón Súper nervioso También ustedes Se molestarían Con lo que pasó Entre esto Colmo Denver Y Manila Yo personalmente No me molestaría Pero bueno Esa es mi idea Entonces ya saben Denle like Suscríbanse Redes sociales Y nos vemos a la hora Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!